Bueno, pues hola a todos, soy Emilio y estamos otra vez en el Real Bosque de Capodimonte, Nápoles. Y, como no, pues tenía que grabar en este sitio tan maravilloso. Ya le he dado la primera vuelta de reconocimiento y he de decir que tiene una extensión de unos 5 o 6 kilómetros, lo cual está bastante bien. Bueno, el recorrido no es para nada aburrido, no es para nada tedioso, no, no, no. Al contrario, tienes que estar pendiente de las irregularidades del terreno, tienes que estar pendiente de los desniveles. No sé, me ha gustado mucho y nada, me apetecía grabar un poquillo porque sé que muchos de vosotros estaréis preparando en vuestras provincias, localidades, carreras populares, medias, maratones, ultras y todas esas cosas que se suelen preparar, sobre todo en esta época que llega el invierno. Bueno, ya estamos en invierno y a la gente como que le es más fácil correr. Y yo aquí en cambio no me estoy preparando nada porque es que tampoco se puede preparar uno nada en Nápoles. Porque no hay sitio donde correr a menos que te vengas a este oasis de paz. Y nada, un poco estaba por aquí y me he dado cuenta de la importancia que tiene encontrar un sitio donde te encuentres cómodo corriendo, donde valga la pena salir a correr, donde no te aburras, donde sea divertido. Porque si no tienes eso es un poco como estar metido en una ratonera o como la gente que a lo mejor corre en cinta y es un poco en plan ¡Uf! ¡Qué coñazo! Correr en cinta. Y nada, creo que encontré este sitio en el mejor momento porque realmente siempre, cualquier corredor le hace falta tener siempre un objetivo, una meta, algo por lo que luchar. Y creo que este sitio es como ese sitio especial que voy a tener yo como corredor para un poco explayarme en mis carreras, volver a ilusionarme con nuevos objetivos, volver a intentar nuevas cosas. Y era eso lo que quería compartir con vosotros, que busquéis siempre un lugar agradable donde correr, sea solo o sea en compañía, que sea en un contexto bonito, que sea en un contexto que os lo paséis bien, porque de verdad que es importantísimo, es importantísimo. Para los sevillanos supongo que será lo típico, el Parque María Luisa, el Parque Miraflores, lo mismo el Guadalquivir, la Ribera. Para otros pues sí suelen ser los parques, suelen ser al lado de los ríos, suelen ser la montaña, para los que tienen suerte de vivir al lado de la montaña. Y nada, que disfrutéis, que valoreis de verdad ese sitio, porque aunque a largo plazo puede de vez en cuando daros una cierta monotonía de hacer siempre lo mismo, pero sigue siendo vuestro sitio, sigue siendo ese sitio que vais a echar de menos cuando vayáis fuera y digáis, hostia, pues yo echo de menos vuelvo a correr por el sitio este. Y nada, y comentar también que este sitio me está motivando muchísimo para volver a pensar en la palabra maratón. No creo que vaya a ser la de Sevilla porque me viene muy mal en cuanto a fecha, tener que viajar más bien a Sevilla desde Nápoles. Pero bueno, hay otras maratones italianas que tienen una fecha mucho más agradable, tienen una fecha interesante, y aunque son un poquitín, bastante caras, pero bueno, quizás me planteé echarle un ojo, echarle un ojo. Vamos a ir a echarle un ojo porque es más complicado de lo que parece pese a estar relativamente cerca. Y nada, que espero que os vaya bien, espero que estéis disfrutando muchísimo del invierno, con esta temperatura da gustito correr, aunque en Sevilla está cayendo la del tigre. Y nada, que admiréis esto porque es que es una pasada, esto es una pasada. Bueno, intentaré escribir un poquillo más en el blog, que lo tengo ligeramente abandonado, y si queréis sugerirme cualquier tipo de tema, si queréis dejarme un comentario con alguna opinión, alguna cosilla que queráis que haga un vídeo, que haga contenido en el blog, que Emilio tuitea más cosas por el estilo, no sé. Que ahí voy a estar y que nada, que como siempre hay que seguir corriendo, hay que seguir disfrutando de este maravilloso deporte, de la actividad física, y sobre todo de los beneficios que nos aporta para la mente y para el cuerpo. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo.